Pero bueno, cambiando de tema, Villa, Colectivos y el Congreso del Estado, se nos había pasado el día de ayer, se reunieron para definir esta ley de personas desaparecidas, o ley de desaparición forzada se llama la ley, que bueno, nos definen que sería en marzo. Ya este trabajo que ha avanzado muy bien Rocio Adame y que lo ha trabajado, pues es la que le ha metido todo, porque le corresponde a ella como parte de la Comisión de Reforma de Estado, y que se ha agrupado también de acuerpado de diputadas y diputados para sacarlo adelante, porque vaya, que se requiere un trabajo muy sesudo, muy delicado en la manera como vas definiendo, y más aún cuando tienes colectivos ahora más preparados que nunca, y hablo de los 22, si hay 30, 30, no quiero particularizar en alguien, pero ya tenemos colectivos más preparados, mejor asesorados jurídicamente, con mayor empuje socialmente, mayormente organizados, y se reunieron en el Congreso, y estuvo rispida la reunión. Y no es para, es evidente que iba a ocurrir esto en algún momento, son muchísimos años en los cuales colectivos han trabajado, no al menos más de 20 años ya se encuentran elaborando específicamente en este tipo de problemática, y conforme ha ido creciendo este fenómeno en el país, también se ha brindado más armas y más herramientas, ya sea jurídicas, ya sea incluso políticas, para poder exigir lo que en derecho les corresponde, que es encontrar a sus familiares. Pero además de eso, establecer y definir un marco legal que dé la posibilidad de que tengan mayores herramientas para exigir al gobierno, pero también que el gobierno tenga posibilidades y una estrategia mucho más definida para poder atender esto. Se había prometido por parte de Rocío Adame que iba a aprobarse antes de terminar el mes de febrero, ya se ve un poquito complicado porque estaban ahí todo el jaloneo. Capazos hoy nos sorprenden. Incluso a los colectivos nos sorprenden. No más por cumplir una promesa, pero se hablaba o se habla, Jorge, de una serie de cuestiones complicadas porque hay que replantear un poco, ¿no? O más bien hay que ir un poco hacia atrás. Rocío Adame lo que intentó hacer en un comienzo es hacer un copy-paste de la Ley Federal de Desaparecidos que se aprobó en 2017 y tratar de venderla como si fuera un proyecto nuevo. No lo era, ni remotamente. Los colectivos la vieron y dijeron, no nos puedes venir a vender esto en estas circunstancias. Y solicitaron, la verdad, muchísimas cosas los colectivos, ¿no? Que se volviera más eficiente el sistema, con un equipo técnico. Un narrador de 37. Científicos, son 37. Son 37 proyectos o propuestas que dieron, incluso las entregaron en un documento. Hablan de la separación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de la Secretaría General de Gobierno. Hablan de una especialización de todo el personal, de todo el equipo. Bueno, un sinfín de cuestiones. Todas, o la mayoría de ellas, por lo menos puedo decirle, que son las que me toca ver de manera directa, muy buenas y no creo que imposibles. ¿No? Para nada. Y además, fíjate, lo que sucedió el día de anteayer en el Congreso Local fue muy interesante. Y malamente no dejaron entrar a medios de comunicación, salvo por vía Zoom, ¿no? O sea, porque no lo podemos tener así. Les pudiéramos haber puesto algunos clips de lo que se dijo ahí. Planteamientos, estuvo Elementa, desde Ciudad de México. Sí. Que vaya, que ha contribuido su trabajo científico y trabajo muy social que han hecho para definir cuántas personas desaparecidas hay, al menos en carpetas que tiene la Fiscalía, más de 14 mil hasta 2023. Eso ha sido muy interesante lo que se ha planteado, al igual en temas de Fosa Común. Uno de los puntos interesantes que ahí se plantearon, que pudimos constatar, fue el tema del consejo que tiene la Comisión Local de Búsqueda, el cual el gobierno del estado lo desarticuló, para que no tuviera mayor presión o para que los colectivos no tuvieran este poder, que al final lo tuvieron teniendo a través de notas periodísticas como las que publicaste tú, Villa, y como también se tuvo a partir de los colectivos en sus planteamientos públicos y sus protestas. O sea, quisieron callar a los colectivos desarticulando un consejo y terminó haciendo un fiasco. Bueno, la Comisión Local de Búsqueda terminó haciendo todo un fiasco. Bueno, la Secretaría General del Gobierno terminó haciendo un fiasco. Pero a partir de ahí, Elementas planteó, a ver, que el consejo de la Comisión Local de Búsqueda esté bien fortalecido con los colectivos. A ver, no solamente es un tema presupuestal, que es lo más importante, y es ahí donde también hubo mucho jaloneo, sino también el punto de vista que se trabaje con colectivos. Y ahora, que se establezca un consejo municipal. Eso sería interesante. Eso también fue uno de los planteamientos. ¿Cuáles son las facultades del ayuntamiento para asumir el tema de la búsqueda de desaparecidos? Una responsabilidad que tienen como gobierno municipal, que no están facultados porque es un tema federal, pero que sí, con esta ley de desaparecidos, tendrían ya mayor trabajo. Ya los facultarían, por así decirlo, al menos en un tema de organización, que estaría la policía municipal, que estarían los colectivos de ahí, y se podría trabajar. Eso es un gran reto que se tendría, al igual que el tema del presupuesto, que al final del día vimos que estuvo desfondado desde la administración de Jaime Bonilla Valdés. La realidad es que a mí se me hizo muy oportuna esta reunión que se dio. Se dieron planteamientos muy interesantes por parte de los colectivos. Estuvieron, creo, seis colectivos de diferentes municipios. Y además pusieron sobre las cuerdas, Villa, y fue muy interesante verlo, a la Consejería Jurídica del Congreso, que no sé qué pasa con Tenorio, no por Tenorio, Tenorio es un tipazo, es un tipazo muy inteligente, sino porque tienen ahí también, yo no sabía que la vela perpetua, a los mochos también los tienen ahí adentro, y han entorpecido la ley más que empujarla. Y no hablo de Tenorio, hablo del equipo este que está ahí. Han entorpecido y han complicado la ley más que empujarla y la han desarrollado. Se vuelve complicado, Jorge, porque yo lo he comentado, es la crisis del sexenio, esto va a ser la crisis de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, están trabajando para tratar de resolverla, pero la realidad es que desde que la Secretaría General de Gobierno de Catalino Zavala y de Rebeca Vega entendieron, principalmente Rebeca Vega, entendieron a los colectivos como rivales políticos, no como víctimas, desde ahí empezó el problema. Exacto. Desde ahí comenzaron a mover piezas, desde ahí empezaron a favorecer a unos, a perjudicar a otros, a este me cae mal, este me cae bien, a estos están conmigo, ¿quién contra mí? Sí, así empezaron realmente a moverlo y perdieron totalmente la visión que era, que de hecho Catalino Zavala creo que no la tenía, pero sí Rebeca Vega y el equipo, de creer que todo esto era un objeto para desestabilizar al gobierno, cuando realmente son madres, principalmente madres de familia, pero realmente ya son todas familiares, que desde hace 20 años, desde antes que Rebeca Vega tuviera cargo, desde antes de que Catalino Zavala estuviera en la Secretaría General de Gobierno, desde mucho tiempo atrás, estos colectivos ya se encontraban empujando, ya la agenda ya se encontraban exigiendo y no los consideraron como tal, creyeron que los problemas surgieron a partir de ellos, y esto es lo peor que puede pasar. A los Cervantes y Netza, ¿no? Es que me quieren tumbar, es que son todos contra mí. Sí, claro, y ya cayó Rebeca Vega, ya se separó el cargo, ya estamos lográndolo Jorge. ¿Quién nos va a detener? No, no, para nada, no es un tema de tumbar, realmente no va por ahí. Son tan infantiles, los funcionarios y funcionarias, la verdad. Es una visión sumamente infantil, de creer, no están en una canción de recluta, no sé dónde ustedes realmente, o sea, si se sientan a echar cheves como grupo firme, pueden hacerlo, pero créanme, en realidad, nadie está tratando de tumbar sus cargos de una manera perversa. Los podría contratar fuerza rígida, pero realmente nadie quiere tumbar, quieren que trabajen. Y además, ustedes mismos morenos y morena, los que realmente son de morena, ah, que se me olvidó algo, pero bueno, este... Dilo, dilo, dilo. No, es que estaría genial para el tema que vamos a... Qué tonto. A ver si mañana mejor pasamos ese tema para mañana. Y nefasto. Sí, sí, sí. Y ruin. Ah, ¿te acuerdas de ruin? Pero bueno, no, ya, volviendo al punto nada más, es el tema va de manera interesante, empujada por Rocio Adame, que no creo que le alcance, porque ella ya estaría solicitando licencia para contender para la candidatura para la alcaldía de Rosarito, pero tendría que ser, pues bueno, en el Congreso alguien que le empuje de verdad, porque la verdad sí hemos visto frenos, a lo visto ahí y externado en esta reunión que se dio ahí en el Congreso anteayer, el freno es de la Consejería Jurídica, y el... ¿Qué dicen los colectivos? De las 37 recomendaciones, ninguna. Has tomado en consideración a pie de letra. Pero lo que dicen ahí, lo que dijeron ahí es que sí había alrededor de 9, 10. Bueno, de todas maneras son muy pocas para las 37. No quiero decir que lo que presentan los colectivos, eso tiene que ser tal cual, ¿no? Tendrá que verse... Y no es un tema de gestionar o de lobbying, tampoco. Es de, ah, bueno, dame 37, bueno, dame 30. No, tú dame 25. No, no, no es trueque, ni tampoco es... Están en un tianguis. Tendrán que ver cómo se acomoda jurídicamente, porque esas son las necesidades que tienen los colectivos. Ya lo tendrá que hacer el Congreso con la Consejería Jurídica, como un soporte jurídico. Pero lo social no se les puede escapar y no deben de ponderar lo jurídico, y hago entrecomillado jurídico, porque todos se quieren justificar ahí por el tema social. Sí, claro, fácilmente con lo jurídico. Puedes deformar mucho las cosas, ¿no? Exacto. Si lo deseas, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.